Si desea pasar las mejores vacaciones en esta Navidad y en el 2016, la Agencia de Viajes Aventures ofrece los mejores destinos nacionales e internacionales. Planes como Medellín de Luces, Santa Marta, Cartagena, Amazonas, Cancún, cruceros por las Antillas del Caribe, entre otros, hacen parte de la oferta turística. Sí, tenemos salida a Medellín el 13 de diciembre, ahorita el domingo salimos a las 5 de la tarde del terminal, las citas en el terminal son cuatro noches especificadas así, una en Santa Elena para ver todo el proceso de las silletas, lo que es las flores, dos noches en Medellín para el recorrido de Luces, Parque Arby, Parque de los Pies Descalzos, todos los recorridos en Medellín y una noche en Puerto Triunfo para lo de la Hacienda Nápoles. Tenemos safari en la Hacienda Nápoles. Bueno, las personas que quieran acudir, ¿qué tienen que hacer? Pues nosotros en este momento estamos lanzando, tenemos un bono de promoción, tenemos ventas hasta mañana viernes a las 6 de la tarde, el bono de promoción con el recibo de pago, usted puede participar por la rifa de un millón de pesos para el viaje. Y acercarse a la oficina, tenemos los números de la oficina también, le podemos hacer llegar la cotización a donde nos la pidan. Aventures trabaja con las mejores aerolíneas, cruceros, hoteles y logística para brindar calidad y bienestar en sus vacaciones. Dentro de los destinos internacionales hay viajes a Argentina, México, Panamá, Cancún, entre otros. Pues ahorita en temporada alta los destinos tenemos Cancún del 7 al 11, tenemos Eje Cafetero también del 6 de enero, 5 noches, 6 días, tenemos Santa Marta. Los cruceros siempre tenemos disponibilidad de cruceros, sale desde Cartagena, el crucero del Caribe, tenemos la disponibilidad de salida, el último saldría el 26 de marzo aproximadamente, siempre y cuando vayamos a cotizar un crucero tenemos que mirar siempre la disponibilidad que hay, pero también contamos con los cruceros. Tenemos una próxima salida el 23 de enero, saliendo desde Cartagena, 8 días, 7 noches. Para mayor información pueden acudir a las oficinas de Aventures ubicadas en el Centro Comercial El Puente San Gil, local 173 o llamar a los teléfonos 723-9641 y 317-485-9337.